Domingo 16 de junio festejamos el Día del Padre y festejamos tu día papá con un gran baile popular en el Polideportivo Municipal de Rivadavia, Banda Sur. Recuerdo los momentos imborrables que juntos pasamos papá. A partir de las 22 horas, Patio Criollo, festejando tu día con el Sangre Chama Mesera, Sangre Chama Mesera. Desde Santiago del Estero, llega Daniel Abregú. Se arma la bailanda al ritmo tropical de la Rompecorazones, Mira Abregú. Mira Abregú. Lo que guardo y conservo con cariño, esos libros que de niña me dio mi profesor. Y para el Lebronche de Oro, el pibe de Lechamarro, Robert Abregú. Robert Abregú. Cantamos, bailamos y saltamos al ritmo del Echamarro, Robert Abregú. Robert Abregú. ¡Gracias! 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 ¡Ruber Abregú! ¡Zoni Lomara!